Hola, yo soy Matías, estamos acá en Ríos de Lutería y hoy vamos a aprender cómo limpiar adecuadamente nuestro instrumento. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro instrumento necesita una mantención? Al menos alrededor de cada 3-4 meses lo ideal, que es lo que dura las cuerdas si nosotros tocamos de manera moderada. Alguien que toca de una manera profesional, cambia las cuerdas cada mes, por ejemplo, cada tocada, dependiendo del presupuesto de cada quien. Bueno, en este caso tenemos esta guitarra, que si bien es cierto se puede apreciar que está bastante sucia, y aparte las cuerdas ya están oxidadas, por ende necesita un cambio de cuerdas. Bueno, ya tenemos nuestra guitarra ya desencordada, esta en especial es una tipo Les Paul, así que podemos sacar el tape. Esta en especial se le puede sacar el puente en sí, como todas las Les Paul, así que no lo vamos a hacer. Pero si ustedes pueden sacarlo, háganlo, o sea, después va a quedar la misma altura. Lo primero es limpiarla del polvo que pueda tener, yo en este caso voy a utilizar una brocha. Entonces lo pueden hacer por un paño. Bueno, la manera correcta de limpiar, o del polvo que pueda tener, para sacar un poquito más de suciedad, la parte del diapasón, es desde el centro, hacia el fuego. Nunca yendo hacia contra de las puntas, ya que podemos enganchar nuestra brocha, debajo de los trastes, y así sacar un traste accidentalmente. Eso siempre, del centro hacia el fuego. Una vez sacado el polvo, tanto del cuerpo como del diapasón, procedemos a quitar la grasa de todo el diapasón. ¿Cómo se hace esto? Untar un huaype en aceite de limón o aceite de linaza, que es lo que comúnmente se ocupa para aumentar y disolver las grasas adheridas tanto a los trastes como al diapasón. Esto se hace de la siguiente manera, tomamos nuestro huaype, ya untado, desde el centro, hacia fuera, al igual que la brocha. Y procuramos que quede empapado, no en exceso. Y dejamos reposar esto unos minutos, alrededor de 10 a 15 minutos. ¿Para qué nos sirve el aceite? Para dos cosas. Uno, disolver la grasa, poder removerla mucho más fácil. Y dos, proteger la madera y prevenir de la resequedad, por ende las grietas, etc. Bueno, mientras esperamos que el aceite haga su efecto en el máster, por mientras podemos limpiar el cuerpo. ¿Cómo se hace esto? Lo mismo. Un huaype con una crema. En este caso ocupamos una crema especial que tenemos acá en el taller para esto. Ustedes lo pueden hacer con líquidos especiales que venden en el mercado. Ya sea Dan Lok, etc. También se venden tanto en líquido como en crema. En este caso tenemos nuestra crema especial acá. Se hace de la siguiente manera. Untamos. Obviamente procurando cubrir todas las partes. Bueno, ahora que le pusimos una pequeña capa de esta crema, procedemos a quitarlo con otro wiper limpio. Es decir, lo lustramos y levantamos brillo. Ahora procedemos a quitar el excedente de aceite. ¿Cómo se hace? Super simple. Wiper limpio. Al igual que como aplicábamos, desde el centro hacia afuera. Lo sacamos. Con un poco de fuerza. Para eliminar la grasa. Después de haber quitado todo el excedente. Podemos proceder a cambiar las cuerdas. Y al final. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en otro capítulo. Chao.